Siempre habrá vasos vacíos con agua en la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con agua. Compartimos un nuevo programa de Mirada Profunda en este verano en donde se vivió la fiesta provincial del Sol y del Río en Aldea Valle María el pasado 10 y 11 de enero. ¿De dónde es, señor? De Federal en Río. ¿Se queda varios días? ¿Vino solamente a pasar el día? Bueno, mirá, hasta ahora, hasta que, bueno, se nos termine la plata, pues sí, regresamos. ¿Están en Carpa? En Carpa, sí, sí, estamos en Carpa, vinimos ayer. Muy lindo porque nos acompañó por lo menos al día, ayer y hoy a la tarde, lindo, hermoso, la playa, muy linda, así que re bien, todo lindo. ¿Ustedes tienen la fiesta del chamamé en Federal? Nosotros tenemos la fiesta del chamamé ahora en febrero, también es muy linda y un montón de gente, ¿no? Así que, bueno, a chamamé a desear. O sea que vamos de acá a chamamé a desear. ¿Y hoy la fiesta del sol y del río aquí en Valle María? Es muy importante, muy linda, la estamos esperando, así que contento, muy contento. ¿De dónde son? De Nogoyá. De Nogoyá, la primera vez que vienen a Valle María, ya han venido el fin de semana pasado, vinimos y siempre venimos. ¿Te gusta el lugar? Sí, muy lindo, tranquilo. ¿Qué es lo que más lo atrae? Es tranquilo por los chicos, ellos pueden andar en total libertad por eso. ¿Cuántos chicos integran la familia? Nosotros somos cuatro en total y la otra familia amiga también vinieron cuatro. ¿Y sabían que estaba la fiesta del sol y del río? Algo habíamos escuchado el fin de semana pasado, que había un DJ o algo así. Nos vinimos, igual daban lluvia, pero bueno, nos vinimos en que sea, si llueve nos vamos y si no nos quedamos esta mañana. ¿Se quedan a pasar la noche en el camping? Sí. Vida de campamentista también, ¿no? Tal cual. Disfrutando del agua, ¿no? Mucho calor. Hermoso, mucho calor. También de Nogoyá, ¿no? Sí, soy el marido de ella. Sí, soy de Nogoyá. Está muy linda el agua. Mirá, yo ando en la zona de la costa del Uruguay. Está todo inundado allá, por eso agarramos y aprovechamos un fin de semana acá de vuelta. El fin de semana pasado estuvimos acá. Muy lindo, nos gusta. Muy familiero, muy lindo todo. Y accesible los costos también, ¿no? Mirá, eso es algo impresionante. Me encantó porque el costo de la cantina, de la proveeduría, todo accesible. La entrada, nada que ver a la otra costa que yo estoy yendo. Yo soy distribuidor de comestibles e impresionante. El costo es muy caro. No da como para una familia numerosa ir 5 o 6 personas para integrar un camping un fin de semana. Así que se escapan los fines de semana de Nogoyá a Valle María. Y nos queda un paso, así que en 120 kilómetros estamos acá y tranquilos. Vos lo dejás, los gurises disfrutan del día, de la tarde, de la noche, todo. Chicos, ¿de dónde vinieron? De Paraná. Les queda cerquita, ¿no? Sí, muy cerquita, muy cerquita. ¿Tienen seguido? ¿Les gusta el lugar? No, no venimos muy seguido, pero sí, venimos. Este verano es la primera vez que venimos. ¿Vos la primera vez? La primera vez. ¿Qué te parece Valle María? Muy lindo, la verdad que no conocía y está bueno, mucha gente ha venido hoy. La verdad que está lindo. ¿Y vinieron por la fiesta del sol y del río? Justamente, justamente, nos quedamos hasta mañana. Así que a disfrutar de Valle María en este verano. A disfrutar de Valle María. No pensé que existía estos lugares. Yo soy de Buenos Aires, pero como vine a trabajar acá, me vine a veranear de paso también. ¿Y vino temprano hoy para reservar el lugar? ¿Cómo hizo? Vine temprano, a las nueve estaba acá, pero vos fijate que estaba todo lleno, me tocó acá. Ya, digamos, estaba lleno hasta ahora. ¿Y ha preparado tereré? Porque es agobiante el día de hoy, ¿no? ¿Qué calor? Tereré y, bueno, los otros muchachos están tomando cerveza, pero yo, lo único que puedo tomar es esto. ¿Alguna recomendación para la gente que viene aquí al río? Sobre todo las mamás, viste, que por ahí se descuida un poco, sin querer, obviamente, a los niños, pero pedimos sobre todo en los fines de semana que tengan mucha precaución, que los vigilen porque ya nos ha pasado desde que se han perdido criaturas. Bueno, y es mucha la cantidad de gente que viene. Como siempre, el respeto hacia el río y sobre todo a las indicaciones de los guardavidas. Ustedes están recorriendo la playa, vemos que también hay una lancha, es un respaldo mutuo, ¿no? Que hay aquí en el trabajo que realizan todos los guardavidas. Sí, sí, somos un grupo de guardavidas, todos profesionales, que estamos trabajando hace mucho en esto. Y es una playa bastante grande, así que sí, somos varios y se recorre permanentemente. Tenemos puestos en diferentes lugares y también apoyo, por supuesto, con una embarcación en todo momento. ¿Está creciendo el río Paraná? Sí, lamentablemente sí. Para esta playa, que es un espacio de arena que está quedando poco, sí, sí, está creciendo. Faltan aproximadamente unos 20 centímetros más, se espera que crezca, así que sí, está creciendo un poco. Siempre no sobrepasar el bollado, ¿no? Para algo está el bollado, hay que respetarlo. Lógico, el bollado, esta playa en sí tiene un desnivel bastante considerable, así que hay que respetarlo muchísimo. El bollado permanentemente a diario se recorre y se va verificando si es necesario correrlo, las bollas. Y el segundo bollado que vemos es justamente para que dentro del primer bollado y del segundo, las embarcaciones no se acerquen. ¿Te gusta Valle María la primera vez que vienen? Siempre venimos y la verdad que la pasamos re lindo en familia. Y hoy con toda la familia vemos, ¿no? Sí, están con mi hermano, mi cuñada, mis chicos. Es un calor agobiante, ¿no? La verdad que hizo mucho calor hoy, sí, sí. Así que a disfrutar de la fiesta hasta con los más chiquitos. Sí, no sale más del agua ella. Es una forma de pasar este verano, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque allá estaba impresionante el calor, nos venimos para acá. ¿Y vos cómo te llamás? Facundo. ¿Qué es lo que más te gusta de acá de Valle María? El agua. ¿Cosas para la arena? ¿Palita, baldecito? Eso de semana yo lo uso. ¿Lo usás vos? ¿Te lo dejas usar tu hermana? ¿Te querés ir a tu casa ahora o no? No. Me encanta Valle María, suelo venir. Venimos los fines de semana generalmente. ¿De la fiesta del sol y del río? Justo de la fiesta del sol y averiguamos cuándo estaba y nos vinimos, nos dimos una vueltita. ¿Cómo ves accesible el ingreso en el tema de precios? El tema de precios, sí, accesible. También me gusta que siempre hay lugar donde estacionar y la sombra también. ¿Y a dónde sos? De Paraná. ¿Llegás en un ratito? Sí, 30 minutos menos, depende del tráfico. ¿Viniste temprano, al mediodía, a la tarde? Tipo dos de la tarde salimos de Paraná. Ya había muchísima gente, ¿no? Estaba lleno ya, sí. Estacionamos lejos, pero sí, está bueno siempre tener donde estacionar, básicamente. ¿La recomendás a la playa? Sí, todo el tiempo. Sí, siempre la recomiendo. ¿De dónde venís a disfrutar de Valle María? De Paraná. ¿Te gusta este lugar? Sí, me encanta. ¿Lo recomendás? Mirá cómo se divierte en los chicos. ¿A qué hora llegaste? ¿Temprano, al mediodía, a la tarde? 9 y media, 10 de la mañana. ¿Y había lugar? Más o menos, te digo, ya estaba medio lleno. ¿Trajiste algún asadito, algo para la parrilla? Sí, traje demás, porque sí venía alguno, pero no vinieron. Contanos de dónde sos, de dónde viniste aquí a Valle María. Nacido en Victoria, pero hace más de 20 años que estoy en la provincia de Neuquén. Y bueno, te vengo todos los años a pasear, a visitar acá a algunos parientes, los viejos. Y bueno, acá el amigo nos trajo a conocer acá este lugar. La verdad, muy lindo. Está bárbara, mucha sombra, está muy bueno. Muy lindo. ¿Llegaron temprano, el mediodía, la tarde? Después del mediodía llegamos como a las 3 de la tarde. Mucho calor. Calor, impresionante, el agua espectacular, hermoso. No, no, muy lindo, la verdad, muy lindo. Hoy de Victoria, la verdad que buenísimo lugar, me encanta. No conocía, la primera vez que vengo, siempre paso por acá. Y bueno, vino mi amigo del sur y bueno, pensábamos cambiar los lugares. Y bueno, decidimos venir acá. La verdad que muy lindo lugar, un paisaje bárbaro. Que pareciera que no estuviéramos en Entre Ríos. La verdad que muy lindo. Y felicitaciones a la gente de acá, de la zona. Porque realmente muy agradable la gente, muy solidaria. Tuvimos un percance con el auto y se acercó la gente. Así que buenísimo, la verdad, muy bueno y felicitaciones. La reina de la fiesta, del sol y del río, Valle María 2015, es la comandante. Arriba la música, arriba la música. Sí, señor. Arriba la música, arriba, arriba, arriba. Un poquito de suspenso. Representante que representa a la Municipalidad de Hassenkamp, Sintelanda de Sofía Gozau. Ahí está la reina, 18 años. Representante de la Municipalidad de Hassenkamp, Sofía Gozau. Tiene 18 años y es coronada como reina en esta temporada aquí, en Valle María. Yo me preguntaba a mí mismo ¿Por qué no entendía qué cosa hice mal? Yo pensaba de memoria Pero sigo vivo, me pude parar Solo, me fui curando Que maravilla, gracias, ahora me pides perdón Te hirieron y tienes las alas caídas Por eso me hablas de amor Y a mí, ¿qué me importa? Y a mí, ¿qué me importa? Y a mí, ¿qué me importa? Si ya tu tiempo pasó Ya pasó Yo no estoy buscando venganza Aunque no lo niego Me gusta el sabor Puse tus virtudes y faltas en una balanza Y ganó lo peor Y ganó lo peor Solo, me fui curando solo Una vez más Una vez más, por favor Cero Por eso me hablas de amor Por eso me hablas de amor Y a mí, ¿qué me importa? Y a mí, ¿qué me importa? Y a mí, ¿qué me importa? Pasó Pasó Muchas gracias